Gracias por ver el video. Bueno, no, por dos meses. Están esperando algunos materiales para poder operarlo al ex hombre Tristán Suárez que está recuperando su domicilio. Puig de Aliboy dominando la... También tuvo su aproximación mediante Bautista Hernández. Lindo partido, en el arranque se anima. Comunicaciones también lo hace Cañuelas. El lateral será para el elenco cartero de Cañuelas. Y la gente que va llegando ya con el partido empezado, Quique Albuquerque. Llega la gente, bueno, sobre la hora prácticamente, porque el tema del operativo policial que hay que pagar igual por no que se juegue sin gente. El tema del alquiler de un estadio nuevo, bueno. La gente de Cañuelas quiere apelar un poco la ascensión, ver si puede bajar. Consideran que es una... Tres jugadores en el área y tres cerca de la zona de... Atento a Müller, escapa con verticalidad Müller, pelota que viene para Sosa. El colo habilitado por adentro, esperaba Básquez. Que es fuerte abrazo para Cristian Toledo. Y para Cami, prendidos a la pantalla de Taysa Sports. Atención que va Sosa, Sosa. Tunesi lo tiene, Tunesi. Gol. Gol. Acil se adelanta, Juan Manuel Acil, equivoca los caminos Acil y aquí parte el segundo. La conducción es de Puigtecibol, va para el segundo, Puigtecibol, tiró. Gol. En la semana de los clásicos, allí en el canal, recupera sin falta Sebasco. Rompe Sebasco, pelota que viene para Tunesi, anímese. Tunesi, golazo. Gol. La pelota que va para Báez, quiso salir Bruno Báez y la terminó perdiendo. Ahora sale Comu, la domina el colo Sosa. Pincha la pelota larga para Tunesi que está habilitado. Se viene Tunesi por el otro lado, tres por los diez, Tunesi. Tunesi, gol. Gol. Tiene que jugar con Augusto Bottini. Esa pelota, el hombre de Chicago, la pone en la mitad de la cancha. Pero la devuelve mal, le va quedando nuevamente a Tunesi que está habilitado a colocar Tunesi. La rieta finalmente que volvía por aquel lado. Sale bien Ulises Ojeda, en una baldosa quiso gametear pero no pudo. Le robaban la pelota y pasó bien Vallejo. Se mete Tunesi, está el colo Sosa también, es buena esta para el cartero. Otra vez Vallejo tocando con el colo. La bajó muy atrás Sosa, la pedía Tunesi. Vente descachetada para Trepo, a ver si se anima a pegarle. Pegó Trepo y con lo justo barquea. Se juega cortita esa pelota para Müller. La tiene que meter al aire a Müller. Métala porque se le termina Leo. Se viene Müller, ahora se animó, se acaba el centro, el cabe y se hace. ¡Lle quedamos a Llejo, no! ¡Increíble! Arquero Lungarzo recupera rápidamente Comunicaciones. Mete en el pelotazo arriba. Fernández Colombo que la saca. Sigue el peligro. Va a venir el centro, viene el centro, remata el arco, el arquero. A donde vaya, aprovechó y anticipó. A ver. Se complicaba los andes en la salida. Puig de Ligol. Mete el derechazo, el arquero López. Le queda el remate. Trepo, otra vez el arquero. El que avanza es Coronel. Vendrá el centro, al área, arriba Montero. La termina sacando el remate de Vázquez. El arquero salvando otra vez. La salida para Cañuelas, que es que no hay mitad de cancha. Están subiendo partidos de ida y vuelta. Los dos juegan el arco. Cañuelas con el cambio de esquema. Con la aparición de Ojedo como volante por izquierda. Más allá de que se cierre a veces como enganche. El arco de Botini, que hacía vista. No puede descuidarse la defensa. Porque sabe que en frente tiene dos grandes delanteros como Sosa y como Rayo Tunesi. La pelota que va para Jiménez. Va tocando ese balón con Marquez. Marquez con el Pirato Baez. La va bajando Bruno Gelfi. Domina la pelota. Va tocando hacia delante. Con gente con banderas, con percusión. Cosa que no había pasado en el partido anterior. Donde Cañuelas jugó con su público. Pero sin banderas ni percusión. Sin instrumentos musicales. Bueno, hoy es un partido totalmente, te diría, normal. Sin ningún tipo de restricción. Lo verdadero es que la ascensión empezaría a correr la semana que viene. Va saliendo Nahuel Ríos. Tocando el balón. Por la punta izquierda para Dordoni. Ahora para Rieta. Va saliendo Rieta. Se acúmode el zurdo. Jugando con Gelfi. También la viene a pedir Ríos. Decide jugar con Ojeda. Volcado hacia el costado izquierdo. Otra vez con Bruno Gelfi. Que anda por toda la mitad de la cancha. Ahora por este lado. Recién cerca de la posición del número 8. El pelotazo largo de Ulises Ojeras. Tiene que cerrar Leonel Müller. La deja correr a la pelota. Y la aparición de Tunesi. Goleador de Comú. Para darle rápidamente el empate al equipo visitante. Es un lindo partido de fútbol. Sigue media hora. Entretienen Cañuelas y Comú en este empate. Va saliendo Botín. En el fondo. Revolea la pelota. La regalaba. Puy de Nibol. Se quedaba con ese balón. Salía Zavala. A recuperar. Por afuera la pide Baez. Va saliendo Barquet. Tocando con Baez. La dominaba el pirata Baez. Jugaba cortito otra vez con Barquet. La pisadita de Aarón Barquet. Bastante esta tarde. A una defensa que no está segura. Como lo vimos en otros partidos. Hablamos de la defensa de Cañuelas. La pelota que va. Para que la vaya a buscar Ulises Ojeda. La tiraba hacia adelante. La devolución de Bondista Hernández. Al suelo. Iba por esa pelota Rieta. El toque para Gelfi. Otra vez metía. Trababa Rieta en la mitad de la cancha. Mete Ojeda también. Meten todos. Traban todos en la mitad del terreno. La va. Buscando Bajes. Bajes que quería entregar. Cortito pero seco. Etiqueta primera. Dice por. Por ahí nos cuentan. Nos dicen cómo. Siente cómo viene el partido. Que por ahora tiene victoria del equipo tambero. La pelota arriba. Para que la vaya a buscar Mateo Mana. A pelear por ese balón. Lo ha abierto la viene a buscar Alan Espeche. Iñiguez. Se frena Gaspar. Levanta Iñiguez. Javer con gol. Gol. Un equipo que tiene diez tantos en cuatro partidos comunicaciones. Ahora se viene la pelota hacia adelante para Bautista Hernández. Toca bien Bautista. Deja esa pelota para el pirata. Báez. Enganchó Báez. Tiene que tocar hacia atrás. La pegó Bernández. Respondió Cañuelas en esta. Lo aplaude Bautista. La pelota larga para Bautista Hernández. Tiene que cerrar en el fondo comunicaciones. Tiene que salir Martín López. Se equivocaba. Se la dejaba Báez. Báez que viene tocando con Ojeda. Le pegó. Le hice golazo. Gol. Prosperaba nuevamente la salida del tambero. Ahora con Ríos. Hacia adelante la espera Bautista Hernández. Ahora sí. Se la tira larga y a correr con Bautista. A jugarse el mano a mano. El centro de Hernández. Lo buscó el pirata. Báez. Saca a cualquier lado esa pelota. Martín López. López no tanto como otras tardes. Veremos lo que considera Galer en un montón de minutos. A ver si el partido se va a parar. Es un lindo vientito aquí. Así que se siente menos el calor. Se viene Barquete. Le pegó a Barquete. Al arco. Pasó cerquita. Pasó cerquita. Tremendo. Comunicaciones. La va buscando Puch de Liboy. Jugando para Groba. Viejo Jiménez para robar en la mitad de la cancha. Lo quiere matar comunicaciones al partido. Se viene Matío Maná con los cal. Lungarzo con los ponia. Lungarzo. Enorme Cacho Seale. Aquí el jugador de New York City. Creo que el campeón con el equipo de Bielsa, ¿no? Creo que sí. Estaba en ese plantel. Atención que se viene los Andes. Se metía por el centro. Parece que había falta. Le queda la pelota a Maidana. Maidana. Puch de Liboy. Ahí está uno de los problemas que tiene comunicaciones. La precisión. Atención que se mete en el área. El remate de Brondo. ¿Sai? Puede ser, ¿eh? Espera Tunesi. Se impone la figura de Coronel. Está Ariel. El zaguero central. Finalmente el centro viene de Vázquez. ¡Tunesi! ¡Tunesi! Muy bien. Ariel. El coronel para buscar de cabeza la primera emoción del partido por el cartero. Le va a pegar desde la punta izquierda el zurdo. El ex hombre de Iguay Urquiza. Cipriano Trepo. Toca cortito Trepo esa pelota. La deja corta para Vázquez. Vázquez otra vez con Trepo. Y ahora con Leo Miela que se pone de zurdo. Se acomoda. A ver si le pega. Le pegó Leo Miela. El balón que se... Un partido interesante. Parejo. Busca el segundo del equipo visitante ahora. Se viene al tiro de esquina para comunicarse. Adentro del área está López. Se va metiendo. Coronel. Está Tunesi. Se mueve el colo Sosa. En la puerta del área se queda Conrado Puch de Liboy por cualquier rebote. Se viene al tiro de esquina. La pelota que va a caer al área. De Augusto Botini. Atento Kevin Alegre con las marcas de los jugadores. Se vendrá el tiro de esquina. Ahora sí. Viene el córner buscando el segundo palo. Se le escapa Botini esa pelota. El remate Botini con los pies con los justos para sacar al Sosa. Apegó el palo. Vázquez. Tres puntas para Comu en el final del partido entonces. No solo tres puntas. Tres nueve directamente. Tres tanques. Tres tanques adentro del área. Está Sebastián Montero ahora ya en el área. Con Tunesi. Con el colo Sosa. La pelota que va a buscar el segundo palo. En el fondo va sacando Ríos. Queda viva. Guarda que el cabezazo la de... ¡Viva! Y la pelota que se va apenas. En la contra. Comunicaciones se la busca de arriba. Irá por arriba. Como que tiene mucha altura. Está Tunesi. Se mueve el colo Sosa. Está Montero. Aparece el córner. Bien en el centro. El cabezazo para sacar en el fondo. Y lo revienta. Venden al centro. Pasadito. Segundo palo de cabeza. Está López sacando el gol. En la línea prácticamente. Sigue el peligro. A Tunesi. Saliendo por la punta izquierda. El balón que va para el colo Sosa. La aguanta dentro del área. Va tocando con Vázquez. Quiso jugar a la puerta de... Luego va a meter el número 10. También está Trepo. Va Vázquez finalmente. El de zapatos negros. La mete dentro del área. En el fondo va sacando cañuelas. Le queda Puig de Olibol. Le pega de afuera. Y el balón. Para buscar el empate del partido. El que le va a pegar es el de los zapatos naranjas. Grova. Ya la pone en el área de Botín. La van a buscar de arriba. Saca cañuelas. Viene del fondo. Juega Puig de Olibol. Vázquez. Parece que es una jugada preparada. El cabezazo la saca Igarzabal. Pelota que le queda. Y de cabeza la vuelve a meter Tunesi. Otra vez la pelota por el aire. Le va a quedar a Coronel. Coronel mete el centro de volea. Igualmente aplaude el pase de su compañero. Para el aparecido Hernández. La jugan rápido. Viene un centro al área. Termina sacando. Por cualquier rebote que quede. Por ahí dando vueltas en el relevo. Está en un barquete. La pelota que va a caer al área. Lo va agarrando a Milera Baez. El cabezazo. Que terminaba sacando el colososo en el fondo. Basta. Dice Kevin Alegre. Y se vendrá el tira de esquina. Ahora sí. Cortita la pelota para Ojeda. Ojeda. Que va dejando para Barquet. Ahora sí cae el centro de Barquet. Termina el despalo. Cabezazo. Gol. El número 8. Viene el centro de Rodríguez. La pelota que lo sobraba. Otra vez para Rodríguez. Está dando dos jugadores sentidos. Rodríguez que hace el slalom. Se mete Rodríguez. Mete el centro. Gol. La ventaja al cartero. Donde se vive el fútbol del ascenso. En el canal de las tres estrellas. Gaspar que levanta. Muy en anticipo. Junto al primer canal. Atenta la gente. De cañuelas. Aquí el nariz. Molí se le pega. Ojeda por arriba de la barrera. Se desvió ese balón. Le va a pegar en agua al río. Va al arco. Le pegó río. Por arriba del travesaño. Va a caer la pelota al área. Viene buscando la zona del segundo.